El presidente electo Sebastián Piñera está llegando ya a las instalaciones del Congreso Nacional en Valparaíso. Está siendo recibido en este instante por el enlace de la transmisión de mando y las diferentes autoridades que tradicionalmente se ponen en el ingreso, en la zona de ingreso del Congreso para recibir al mandatario que en algunos minutos estará asumiendo dicha responsabilidad. El presidente electo Sebastián Piñera ingresa luego de su arribo al Congreso será trasladado a un salón especial dentro del Congreso y luego se tendrá que esperar la llegada de la presidenta Michelle Bachelet para dar inicio a los actos protocolares. Ahí tenemos entonces en imágenes a Sebastián Piñera y su esposa haciendo el saludo pertinente a los actos funcionarios quienes están de comité de bienvenida en este momento. No hay que destacar también que es habitual que haya un gran interés por parte de la prensa nacional e internacional dando cobertura a este hecho de singular importancia para nuestra región. El protocolo que se sigue es muy similar al que rigen las ceremonias del Congreso en Chile, del Pleno del Congreso en Chile, con motivo, además de la expectativa que se tiene del mensaje presidencial. Hay muchos invitados que han sido recibidos, incluso el presidente de la República, Pedro Pablo Cuchís, que ya se encuentra también en el interior del Pleno del Congreso, han sido recibidos por las tradicionales comisiones de reja y pórtico. Esa es la denominación que tiene. Ahí tienen ustedes las imágenes entonces de lo que se vive en el interior del Congreso Nacional que está ubicado, reiteramos, en Valparaíso, ¿no? Está en Santiago. La mandataria saliente, Michelle Bachelet, hará su ingreso en breve también al Salón de Honor y luego será conducida ya para el inicio de la respectiva ceremonia, ¿no? Una ceremonia donde el titular o el presidente de la Cámara Alta dará inicio a una sesión solemne del Congreso Pleno y luego el secretario general del Senado procederá a la lectura del decreto del Tribunal Calificador de Elecciones. Siguen llegando los máximos representantes de diferentes países. Entonces, vemos al presidente Peña Nieto también saludando a esta comisión de reja y pórtico, esta comisión de bienvenida, para luego conducirse al lugar donde se encuentran los demás presidentes invitados. Un dato curioso que da cuenta la televisión chilena tiene que ver con el, digamos, el momento en que muchos se han acercado al presidente Evo Morales, al presidente boliviano, para sacarse instantáneas fotográficas y varios selfies. Es uno de los presidentes que ha tenido que corresponder a dichos pedidos en varios momentos durante estos momentos previos a la asunción de mando, reiteramos, de Sebastián Piñera. También se encuentra el rey emérito Juan Carlos de España, el presidente Lenín Moreno también, de Ecuador, quien además ha tenido una reunión ayer con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Hemos visto también en algún momento la llegada del ex presidente chileno, Ricardo Lagos, y muchas personalidades en realidad. Esto es uno de estos momentos que está destacando la televisión o la prensa chilena respecto de la gran concurrencia de personajes de la política, no solamente de Chile, sino de América Latina. Hay una gran expectativa respecto de este cambio, por segunda vez en este caso, la entrega del mando de Michel Bachelet a Sebastián Piñera. El protocolo es bastante claro y establecido, es bastante sencillo, típico, en este tipo de ceremonias que reiteramos, desde el año 1990 se da esa transferencia democrática en el vecino país del sur. Reiteramos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ya se encuentra también en el interior, al igual que sus pares de la región invitados. A la ceremonia se prevé que asistirán 1.380 invitados, los que incluyen a los presidentes y jefes de Estado de Argentina, de Brasil, México, Perú, Honduras, Ecuador y Bolivia. Ahí tenemos imágenes del momento en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski está compartiendo a la espera del inicio de este evento en el Congreso Nacional de Valparaíso. Reiteramos entonces, van a estar también representantes de los gobiernos y cancilleres de Uruguay, Colombia, Irán, Costa Rica, Serbia, Irlanda, Nueva Zelanda, Ucrania, Reino Unido, España, Polonia, Ghana y Japón, al menos como los máximos representantes de sus países confirmados en la presentación de este acto y muy importante para la vida democrática chilena también. Bien, entonces, hasta aquí con este adelanto de lo que sucede en Chile y en cualquier momento estaremos volviendo con más información para ampliar mayores detalles. Mientras sigan con nuestra programación, volvemos en algunos minutos.